Mientras dormía yo la observaba Quedo dormida en nuestra habitación Todavía cree en los cuentos de hadas Y me sorprende su imaginación El tiempo pasa así como si nada Es algo que no puedo detener Está conmigo mi princesa amada Pero mañana ser una mujer Pero mañana ser una mujer Pero mañana ser una mujer Y en momentos cuando tengo que dejarla Cuando parto, cuando tengo que irme Me despide con su amor y te abraza con calor Y a eso yo no puedo resistirme Y en momentos cuando tengo que dejarla Cuando parto, cuando tengo que irme Dice con su dulce voz Juegue pronto por favor Y me cuesta mucho despedirme Honestamente no quisiera irme Hoy te confieso mi querida Como sufro a despedirme Tan solo de pensar que pronto yo tendré que irme Días pasan largas horas Solo pienso tu sonrisa Deseo abrazarte que los días se den prisa Si supiera lo difícil que se hace Al no verte despertarme en la mañana Y en mi brazo no tenerte Solo pido al señor que me devuelva esos segundos Esos días, esas horas Que detenga el tiempo el mundo Hoy veo como creces, como desarrollas Solo quiero protegerte, mi preciosa joya Quiero decirle a todo el mundo Lo orgulloso que yo estoy De tenerte en mi vida Pues lo mejor te doy Dedicarte esta canción Y expresar lo que yo siento En que me encuentre en distancia Te llevo un pensamiento Agradecerte por hacerme Un padre afortunado Deja mal una persona Como nunca había pensado Y llego a casa Y viene a recibirme Y comienzo a reírme Y me abrazar Y llego a casa Y viene a decirme Cómo fue su día Y quién me ama Y viene a pedirme Y viene a pedirme Y viene a pedirme Tú le통os Y viene a pedirme